Bueno, mis Ángeles, me encuentro con Diego Garzón, actor, quien le ha ido súper bien. Estoy segura que ustedes saben de quién les estoy hablando. Diego, bienvenidas a Ángeles. Una nota, ¿cómo vas? Muchas gracias. Brutal, sabroso. Pasándola bacano. Bueno, Diego, quiero que le cuentes a todas las personas en estos momentos cómo te está yendo en el tema de la televisión. Te hemos visto en reconocidos trabajos, en reconocidas producciones. ¿Cómo va todo? No, súper chévere. Ahorita acabé de terminar un proyecto con Telemundo, con Netflix, con Fox Premium y Brutal, ahí gozándola. Qué bacano. Bueno, me alegra muchísimo verte. Hace mucho tiempo por allí nos encontramos y nos conocimos y de verdad es un placer verte crecer de esta manera. Diego, redes sociales, por favor, para todos los seguidores de Ángeles. Una nota y un saludo de tu parte. Bueno, les mando un saludo muy especial a todos. Y en mis redes sociales me pueden encontrar como Diego Garzón, actor.